Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel, wow No puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brincando Uh, uh, uh Lo rico que te va chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo nos está ganando Ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Ay, tu orgullo no me quiere hablar Ay, entonces vamos a competir Ay, a ver Ay, uh Desde que nos vimos Piensen cómo nos comimos Ay, después dividimos Cada cuerpo en su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás buena No lo tomes por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Glow Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a darle en voz Mami Si se ponen cuatro I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel the fusion Tú tienes piquete y yo también Yo también Yo al poco pierdo y te envío un DM Ay Pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir Ah, vale Ay Les As A 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Las que ellas se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón. Uva, uva bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quise ir a mudarme con todas por una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Muchachos, deja eso. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Titi me preguntó. Pero ven acá, muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda para un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie. Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchachos, el diablo azaroso. Suéltese, my baby, que tú tienes en la calle. Júgate una mujer seria pa' ti. Muchachos, el diablo. Coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Pero no puedo. Sorry, yo no confío. Yo no confío. Nah. Ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío. Hoy, mañana te vas. Nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito. Ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrido y quiero un totito inédito. Eh. Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. Ey. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. Ey. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón. Voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. No te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No quiero ser así. No. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah. Yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, 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 yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como a verar. Contigo me sube de lo verar. Te toco y hasta el mundo deja de llegar. A nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo na' más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía. Tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo pero no santo. A tu pobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Yo soy tu Romeo pero no santo. A tu pobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo na' más. Dile que tú eres mía, mía. El lleno favorito de tu mai. El caco que tenía, to' las Jordan y la Nike. Dile a tu pobo que dejen de darte like. Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estés Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ay, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby ¿Qué pasa con su chita ahí? Demo a nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá ¿Qué pasa con su chita ahí? Demo a nata toda que Toco ni más acá Toco ni más acá No, 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 no Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Allí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no nos dejamos ver Y a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Usted estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Mami, me tienes buqueado, sí Si fuera la gurú me tuvieses parqueado Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero Toma cinco mil, gátalo en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Eh, eh, eh Hace tiempo le rompieron el Cora Estudiosa, pues está pa' ser doctora Pero Le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto De septiembre hasta agosto Y a mil cinco gojones lo que digan tus amigas Ya yo me interese, no estás cuando me ves Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Es que tú eres mi bebé Tú eres mi bebé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Todos esos trucos ya me los sé, esos dolores los pasé Que te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y los tragos han sido testigos del dolor Que me causaste y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole adiós si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno que esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si de repente la lluvia sale el alcohol iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasen Si acuesto temprano mañana hay que estudiar Eh, pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh, tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh, pero en bajita ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero... Ahora enrola y lo prende Es panita del que vende Ey, tiene amarla de repente No sé si me miente Pero sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trae a ti llamar la atención Ey, el perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se las beba Ella es calladita No es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa Noches de terror En la gaveta dejo el temor O la envidiosa pa' si amor Yeah, 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 yeah Tiny, tiny, ey Bad Bunny, baby, baby Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Ella es calladita Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A lo que me ias venía Quiero hacer un niño En el cielo de Dios Déjame que me envías Lo mismo que yo Y toda la vida Y toda la vida A lo que me ias venía A lo que me ias venía Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría Cupido se la haga así No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor 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 Ni joderme por todos los culos que tengo en el celular Hoy se me ve, hoy se sale Ser buen y fiel ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conoces no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor Elfadero Yo salgo pa' la calle con dos mija normales Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor por ti Por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mi primero Tirando billete adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo neto ya descansa en paz Me importa un carajo con quien te vas Dile a tu Mike que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo a la blanquita que me hace las fans La rockerita que se lo meto con T-Bans La prieta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a las fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' peleas ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mi se parecen Cada cual tiene lo que mereces Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche Viro pa' la calle y nadie pa' ser que yo me endereces Yeah Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compro una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Killer Mambo Kings Díelo ya Backbunner, baby Ver this music Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Eh, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respire y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Hey, hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Al que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va un par de cerveza Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche de anoche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Y encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida la suerte estachada Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda La subo al cielo y yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estás a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Yo encima de ti Yeah, 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 tamo bien, yeah Solo lo pides de ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien, ey Todos míos están bien, tamo bien, ey No te preocupes, tamo bien, ey Solo lo pides de ti, yeah, yeah No hay nada malo, tamo bien, ta todo bien Todos míos están bien, tamo bien, ey El dinero me llueve, ey Me deja ya bloqueo a cero En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello Que están hablando de mí, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, ey Hoy ando al galata, ey Como la banda tirando al birrata Como un arco juntando billetes La merced en par recogiendo boquetes, ey Vivo como soñé a los diecisiete, ey, ey El que no logra uner, ¿por qué no le mete? Dime qué esperas tú Si alguien puede, eres tú Aunque para casa no ha llegado la luz Gracias a Dios porque tengo salud, ey, ey La vida no tiene repetición Después que mami me echa la bendición, ey No te preocupes, estamos bien, ey Como un sin billetes de cien Para tenerlo es malo, así que estamos bien Estamos bien, ey To' los míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, yeah No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes, ey Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es underwater, baby vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover, esta vez metiste, me hiciste game over Porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, vi que estuva, mami que rica, te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Me gustas así, vi que estuva, mami que rica, te denúa Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en un En una playa por Bali, sino Cancún Pide otro, nos comió Ay, que ando en nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ya me nota, nota Ven y choca, conmigo que se joda Eh, que se joda Ay, mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres vayaca Tú que eres vayaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres perra El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy festa pa' ti y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autor le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Dejame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol, cuando te pones sunblock Baby déjame entrar, dale quítame el look Yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sunblock pa' que no te queme Aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy festa pa' ti y tú que me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tu loca eres una abusadora Pa' buscarte una cerveza y de ver cora Ya, 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 ya En estos momentos Y no sé si tus ojos se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Y me pregunto qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos aún enamorados Todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto bailada Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te traigo el 14 y en la Navidad Y los polvos en la parte posterior Del carro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasó en el putero Yeah A otra persona no podía amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Desde que te fuiste he sido trastornado Escuchándome hasta el peace, baby, me siento down Si no tengo de tu piel down Tú se teniendo y de él no lo has escribado El cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cuerpo a su lado Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah Tú no metes cabras Saraman biche 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 Y si te me enfocas Nos vamos a ciche Tengo una letra corrupta Me dio ejemplo el gobierno En Nightwalk Por ahí viene el invierno Dictadura lirical De nadie dejó rastro Soy Mussolini Sally Soy Fidel Castro Maduro me lo mama Yo sí soy un genocida Rapero que me tira Rapero que pierde la vida Son parte de mi colonia Le robo la pauta en la pista Psicopata a la vista Poder imperialista El yankee El verdadero terrorista ¿Qué tengo que hacer? Pa' que digan que soy real Hablar de matar Con cualquier metal Buscarme un caso estatal O cumplir con Anuel En la federal Pupilos sigan aprendiendo el teacher Los haters son pussy Buscan que me lo chiche Haré como Osuna Darte un palo por pitcher Un microfonazo por Saraman biche Tú no metes cabras Yo también tengo sicario Famoso y millonario Cabrón no tengo un adversario La nueva religión Reza con Rosario Gucci, Prada, Louis, B Me extrañaron Ya volví El ma hijo de puta Encima de un beat Le pasé por el cien millón Y lo vi El seis cinco Con los bodykees Tú te mueres Sin llegar aquí La miseria Cuando puste en el jetki Pa' querer conmigo Tienes que subir el kick Cabrón, yeah Tú no metes cabras Saraman biche 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 Cuando tú quieras, cuando tú quieras, yeah, yeah Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Ey Dime qué esperas Baby, te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team Parque abajo nuestro aniversario y San Valentín Ya no hay más que te alun y lo trae en satín Sigue lo que está verde, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste Pero te deseo hacerte, ahora soy más fuerte Gracias a todo lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste, eh Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Vete, eh, eh, eh Nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta, eh Espero que seas feliz y que te diviertas, eh Pero pa' que no vuelvas, no, 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 no No te preocupes por nosotros dos No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen, papi Están tirando al sol, ya me quieren ver, ah Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien le llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Del Califa Kush tengo la conexión Para Avenue Miami Beach, en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Viejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje estar verli que tanto querías Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trizones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Ay, ay, los pongo a bailar las peludas Y el que no baila es que lo despeluquen Hijos de putas no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré va el basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Le metí a to' mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mili sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el T Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo lleve pa' la escuela To'l mundo tratando de hacerle secuela Sigan en la fila, nadie se me cuela Chequy morena, chequy Chequy morena, eh Bad Bunny se llevó to' los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Yo pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito ¿Sabes cómo somos? Nunca pido, Tenky Yo soy Coco, usted de Baking Busca el T Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón Y voy a seguirle en mi pick Cabrón Soy un rey, campeón Busca el T Estoy en mi pick Y voy a seguirle en mi pick Mírame ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Nah, nah Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? Ay, ay, ay Ay, ni voy a frontear la de Rippy, cabrón Pa' que vea que estoy bien, ni voy a puto Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver, ey No me gusta perder Dime qué vamos a hacer Me paso mirando el cel Wow, no puede ser Aunque me tarde un poco Juro que voy a responder Quisiera volverte a ver Quisiera volverte a ver Encima de mí brindando Uh, uh, uh Lo rico que te ve chingando Uh, uh, uh No sé qué estamos esperando El orgullo no me está ganando Ay, ay Baby, dime la verdad Si te olvidaste de mí Yo sé que fue una noche no más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Ay, lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ey, uh Desde que nos vimos Pienso en cómo nos comimos Ey Después dividimos Cada cual por su camino En la alfombra aún están Las manchas de vino ¿Dónde está ese trotito Que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta Que estás bueno No lo tomé por cumplido Es que yo soy un bellaco Es que yo soy un atrevido Ey Y hace tiempo que quiero chingar contigo Mami, te voy a dar Hasta que te duela la popola Como a Kloé Me gusta tu flow Tranquilita, tú siempre te roba el show Una perversa Le voy a dar lembo Mami Si se pone en cuatro I go where she go So, mami, dime a ver I wanna feel that pussy again Tú tienes piquete y yo también Por poco pierdo y te envío un DM Ay, pa' decirte la verdad Que no me olvido de ti Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repetir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otra perdí Tu orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a competir A ver Ay Me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así Ey, no sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Ajá Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo, pero no santo Hasta el pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a este pobo que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Y a yo Nago ni le llego Ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ey, si tú me pruebas de casa Ey, ese cabrón ni te abraza Ey, yo loco por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alaufil aparte Mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande Ey, de-demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mismo me graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mí estoy Y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir Ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo Partico un vuelo Y a yo Nago ni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche arrodillado A Dios le rezo Pa' que antes que se acabe El dueño Tú me des un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blunt Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci, Givenchy Un pudor, un frenchy El pato, los munchies Te canto un mariachi Me convierto en itachi Me convierto en itachi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba-ba Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que yo hace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Toco ni masca Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo a veces es Dolce, a veces es Bulgari Cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de Mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mí sin cojones, lo que digan tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, sí, si fuera la guru Me tuvieses parqueado, dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil Gátalo en Sephora, Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, puesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres, voy le ando a motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco gojones, lo que digan tus amigas Ya yo me interesa, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces dolce, a veces pulgar Y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal Hoy yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Ya yo me interesa, me interesa, me interesa Y ya tú nadie te vas Foxman Yo me interesa chicks man Y ya yo le pongo Mira la vida Hay típica de los maras No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasé Que te odio en el secreto Ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva Todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos Han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supere Que ahora caminas solo sin nadie Por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno Desde esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves Todo como un chiste Siempre voy a amarnecir el día En que naciste Los chocolates que te di Y todas las flores Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Si acuesto temprano mañana hay que estudiar Eh Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear Eh Tiene un culito ahí que la acabo de testear Eh Pero en bajita Ella no es de frontear Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Y lo prende Es panita Del que vende Ey Tiene amarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de 20 Lo he hecho de tequila Ni lo siente Ahora da la vida diferente Buena Pero le gustan delincuentes La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Se dejó hace poco y tiene vida nueva Anda con una amiga que es como su jeva Que le trajo cinco doce pa' que se la beba Ella es calladita, no es que no se atreva Si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si hay alcohol hay sexo Si es contigo mejor Quítate la ropa que hace calor Días de playa, noches de terror En la gaveta dejo el temor O la envidiosa, paz y amor Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa'l sexo es atrevida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero A no tenería Que era lo que yo En el cielo de Dios Ya sé que me envía Lo único que yo Y toda la vida No sé cómo la vida Pero pa'l sexo es atrevida A no tenerlo En el cielo de Dios Salí jodido la última vez Que en alguien yo confié Me compré una foría Cúpido se la vacíe No me vuelvo a enamorar No 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 me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Hoy yo no quiero fumar regular Trágame un cus Que me haga sentir espectacular Para celebrar Que ya no estás tú Para especular Ni joderme por todos los culos Que tengo en el celular Hoy se me ve y hoy se sale Ser bueno y fiel Ya de nada vale Por mujeres como tú es que dicen Que todos los hombres somos iguales Si no me conocen no me señales Ya yo me conozco tus males Como Héctor el Fadero Yo salgo pa' la calle Con dos mija normales Yeah Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras Que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Por ti, por ti Ahora hago todo lo que quiero Solo pienso en mí primero, yeah Tirando billetes adentro el putero Por carajo el amor verdadero Yo solo pienso en hacer dinero Baby lo honesto ya de quién se en paz Me importa un carajo con quién te vas Dile a tu Mike que ya no me hace falta Que ahora tengo segras de más Tengo a la blanquita que me hace la fans La rockerita que se lo meto con T-Vans La prieta, la rubia, modelo Si eso es sin contar to'a' la fans Yo no estoy para amores de meses No estoy pa' pelear ni estupideces Búscate a otro pa' que te beses Ninguno de esos cabrones a mí se parecen Cada cual tiene lo que mereces Mamá, mami, dile que por mí no reces Que yo salgo esta noche, viro pa' la calle Y nadie pa' hacer que yo me endereces Salí jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una foría, cupido se la vacíe No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor, ahora soy peor Ahora soy peor por ti Alex Keelan Mambo Kings Díelo ya Pac-Bone Vibe Ver this music Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! Gracias.